En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Prólogo Histórico Moisés convocó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho en Egipto, con el faraón, con todos sus siervos y con todo su país. Las grandes pruebas, que personalmente habéis visto, esas señales, esos grandes prodigios, pero hasta el día de hoy no os ha dado el Señor corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante cuarenta años os he hecho caminar por el desierto. No se han ajado los vestidos que llevabais, ni se han desgastado las sandalias en tus pies. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino o licor, para que supierais que yo, el Señor vuestro Dios, cuando llegabais a ese lugar, Sihón, rey de Jezbón, y Ahoj, rey de Bazán, salieron a nuestro encuentro para haceros la guerra, pero los derrotamos. Conquistamos su país, que di en heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardad, pues, las palabras de esta alianza y ponerlas en práctica, para que tengáis éxito en todas vuestras empresas. La alianza en Moab Hoy estáis todos presentes aquí, ante el Señor vuestro Dios, vuestros jefes de tribu, vuestros ancianos y vuestros escribas, todos los hombres de Israel, vuestros hijos y vuestras mujeres, y el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador, para participar en la alianza del Señor tu Dios y en el juramento que el Señor tu Dios concluye hoy contigo, para que Él te constituya hoy pueblo suyo, y Él sea tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago hoy esta alianza y este juramento, sino que la hago tanto con quienes está hoy aquí con nosotros en presencia del Señor nuestro Dios, como con quien no está hoy aquí con nosotros. Vosotros sabéis cómo vivíamos en Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las que habéis pasado. Habéis visto sus monstruosos abominables y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que hay entre ellos. Pues bien, que no haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. Que no haya entre vosotros raíz que produzca veneno o ajenjo. Si alguien al oír las palabras de este juramento se las promete felices en su corazón, y piensa, yo tendré paz, aunque me conduzca en la terquedad de mi corazón, de modo que lo regado acabe con lo sediento, que tenga en cuenta que el Señor no se avendrá a perdonarle, porque la ira y el celo del Señor se encenderán contra ese hombre. Todo el juramento escrito en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo de los cielos. El Señor los separará de todas las tribus de Israel, para su desgracia, conforme a todos los juramentos de la alianza escrita en el libro de esta ley. Perspectivas de destierro Cuando la generación futura, es decir, vuestros hijos, así como el extranjero llegado de un país lejano, vean las plagas de esta tierra, y las enfermedades con que el Señor la castigará, exclamará, su tierra no es más que azufre y sal, un bracero, nadie podrá sembrar, nada germinará, ni hierba alguna crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Atmá y Ceboín, que el Señor asoló lleno de ira y furor. Todas las naciones preguntarán, ¿Por qué ha tratado así el Señor a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tanta ira? Y alguien responderá, porque han abandonado la alianza que el Señor, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto. Se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que Él no les había asignado. Por eso se ha encedido la ira del Señor contra este país, y ha traído sobre Él toda la maldición escrita en este libro. El Señor los ha arrancado de su tierra con ira, furor y gran indignación, y los ha arrojado a otro país donde hoy están. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. Vuelta del destierro y conversión Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante, podrás meditarla en tu interior. Cuando estés en medio de todas las naciones donde el Señor, tu Dios, te haya arrojado, si lo haces y te conviertes al Señor tu Dios, si tú y tus hijos escucháis su voz, y todo lo que te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti, y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos por los que el Señor tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás. Te harás feliz y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia a fin de que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. El Señor tu Dios descargará todas estas maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian, los que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El Señor tu Dios te hará prosperar en todas tus empresas. Prosperará el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra. El Señor se complacerá de nuevo en tu felicidad como se complacía en la felicidad de tus padres. Porque tú escucharás la voz del Señor tu Dios y guardarás sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. ¿No está en el cielo como para decir ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? ¿Ni está al otro lado del mar como para decir ¿Quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? La palabra está bien cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Los dos caminos Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy amando al Señor tu Dios siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos preceptos y normas vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión Pero si tu corazón se desvía y no escuchas Si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto Yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra Te pongo delante vida o muerte bendición o maldición Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz viviendo unido a Él Piensa que de ello depende tu vida así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham Isaac y Jacob La misión de Josué Moisés transmitió estas palabras a todo Israel Al final añadió Tengo hoy ciento veinte años Ya no puedo seguir como jefe Además el Señor me ha dicho tú no pasarás este Jordán El Señor tu Dios será el que pase delante de ti Él destruirá ante ti estas naciones y las desalojará Será Josué quien pase delante de ti como ha dicho el Señor El Señor las tratará como ha tratado a Sijón y a Oj reyes amorreos y a su país a los cuales ha destruido El Señor los entregará y vosotros los trataréis exactamente conforme a la orden que yo os he dado Sed fuertes y valerosos No temáis ni os asustéis ante ellos Porque es el Señor tu Dios el que marcha contigo No te dejará ni te abandonará Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel Sé fuerte y valeroso Tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y tú se la darás en posesión El Señor marchará delante de ti Él estará contigo No te dejará ni te abandonará No temas ni te asustes Lectura Ritual de la Ley Moisés puso esta ley por escrito y se la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca de la alianza del Señor así como a todos los ancianos de Israel y Moisés les dio esta orden cada siete años en la fecha del año de la remisión en la fiesta de las tiendas Cuando todo Israel acuda a contemplar el rostro del Señor tu Dios al lugar elegido por Él leerás esta ley en presencia de todo Israel Congrega al pueblo hombres mujeres y niños y al forastero que vive en tus ciudades para que oigan aprendan a respetar al Señor vuestro Dios y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley sus hijos que todavía no la conocen la oirán y aprenderán a respetar al Señor vuestro Dios todos los días que viváis en la tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán Instrucciones del Señor El Señor Dios dijo a Moisés Ya se acerca el día de tu muerte llama pues a Josué y presentaos en la tienda del encuentro para que yo le dé mis órdenes fueron pues Moisés y Josué a presentarse en la tienda del encuentro el Señor se apareció en la tienda en una columna de nube la columna de nube se detuvo a la entrada de la tienda el Señor dijo a Moisés mira ya pronto te acostarás con tus padres pero este pueblo se levantará y se prostituirá con dioses extranjeros los de la tierra en las que va a entrar me abandonará y romperá mi alianza que yo he concluido con él aquel día montaré en cólera contra él los abandonaré y les ocultaré mi rostro será pasto y presa de un sinfín de males y adversidades aquel día dirá no me habrán llegado estos males porque mi Dios no está en medio de mí pero yo ocultaré mi rostro aquel día a causa de todo el mal que habrá hecho yéndose detrás de otros dioses el cántico del testimonio ahora escribid para vuestro uso el cántico siguiente enseñadselo a los israelitas ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testimonio contra los israelitas cuando los haya introducido en la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados tierra que mana leche y miel cuando hayan comido se hayan hartado y hayan engordado y se vuelvan hacia otros dioses y les den culto y a mí me desprecien y rompan mi alianza y cuando les alcancen males y adversidades y número este cántico dará testimonio contra él porque no caerá en olvido en la boca de su descendencia pues sé muy bien los planes que está tramando hoy incluso antes de haberlo introducido en la tierra que le tengo prometida bajo juramento Moisés escribió aquel día este cántico y se lo enseñó a los israelitas luego dio esta orden a Josué hijo de Nun sé fuerte y valeroso porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que yo les tengo prometida bajo juramento y yo estaré contigo la ley colocada junto al arca cuando terminó Moisés de escribir en un libro las palabras de esta ley dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza del señor tomad el libro de esta ley ponerlo al lado del arca de la alianza del señor vuestro dios allí quedará como testimonio contra ti porque conozco tu rebeldía y tu dura service si hoy que vivo todavía entre vosotros sois rebeldes al señor cuanto más lo seréis después de mi muerte Israel reunido para escuchar el cántico congregad junto a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros escribas que voy a pronunciar en su presencia estas palabras poniendo por testigos contra ellos al cielo y a la tierra porque sé que después de mi muerte no dejaréis de pervertiros os apartaréis del camino que os he prescrito y la desgracia vendrá sobre vosotros en el futuro porque habréis hecho lo que el señor considera reprobable irritándolo con vuestras obras luego en presencia de toda la asamblea de Israel Moisés pronunció de cabo a rabo las palabras de este cántico de todo versículo Amén Gracias.